Un día a despertar Publicart Latino TV Llega gracias al auspicio de Buenas tardes, estamos aquí en Machu Pisco su restaurante Alta Cocina Perón en París con los integrantes de la orquesta Cartel de Barrio Estamos aquí realizando una entrevista previa a la fiesta que va a organizar Publicart Latino con motivo de su treciavo aniversario junto con Machu Pisco y estaremos en la orquesta Cartel de Barrio Buenas tardes, Renzo Cuba Buenas tardes, aquí mi gente un saludo somos la orquesta Cartel del Barrio creada en el año 2010 y bueno, damos prioridad a la música salsa y a la música tropical y bueno, todos los músicos aquí somos variados de Colombia, Venezuela, Cuba y bueno, pues estamos aquí para el aniversario de Publicart Latino el 25 de febrero Estamos aquí junto a algunos de los integrantes que nos acompañaron ese día faltan los demás integrantes porque son más queremos informarles que estará la orquesta completo el día del aniversario estamos aquí con el señor ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Alexis más conocido por El Mura un honor de estar en este evento de Publicart Latino TV el 25 de febrero y aquí en este lindo lugar mira, primera vez que veo a este lugar Machu Pisco ¡ay, qué bien! y entonces, bueno, estamos muy contentos de ese evento así que para todos los latinos los franceses todo el que quiera está invitado a este día sí, domingo 25 que no se lo pierda vamos a hacer todo el repertorio que a la gente le gusta los que ya nos conocen los que no nos conocen van a bailar de todo cumbia, merengue, salsa candela pues ya saben queridos amigos este domingo 25 de febrero no se pueden perder esta fiesta gran almuerzo bailable con motivo de celebrar el 13º aniversario de Publicart Latino invitamos a todos nuestros hermanos latinos y también a nuestro querido público francés para el público francés tenemos aquí la presentación en francés a cargo de ¿cuál es su nombre? Bonjour me llamo Mario Colins j'avais déjà participé con Renzo un amigo de Londat y en fait yo fui a ir en Colombia y a mi vuelta hemos comenzado nuestra aventura de música yo fui a ir en 2010 yo jugué en Colombia con un orquesto colombiano que es muy conocido y en revenu yo he tenido la gran sorpresa de ver que él había creé un nuevo son grupo y después nos faison de la música salsa para el bailador música de los años 80 90 y en el año 70 y en el año 70 y en la cumbia peruviana y uno de los proyectos y uno de los años 80 perfecto perfecto así que ya saben queridos amigos quedan todos invitados a bailar lo mejor de la música caliente con esta gran orquesta que representa a todos los países latinos aquí en París a muchos kilómetros de distancia están aquí sacando en alto a los latinos para hacerlos bailar y disfrutar al ritmo de los mejores momentos musicales de los años 80 y 90 tenemos aquí a otro participante de la orquesta ¿cuál es su nombre y qué nos puede aportar como pequeña reseña del grupo para que nuestro público los conozca mejor? Bueno mi nombre es Néstor Sanz soy soy integrante de la orquesta El Cartel de Renzo Cubas también comparto con mi amigo Mario Alexis yo soy venezolano y vengo haciendo música de hace tiempo en varias partes de la Francia y bueno y en este momento después que vengo viviendo aquí en París tengo muy poco tiempo viviendo en París y de que llegué ya estoy trabajando con Renzo y bueno y el equipo y venimos haciendo buena música como ya se le han dicho todos los muchachos hacemos música tropical como merengue cumbia hacemos salsa música de varios temas y voy a ser breve lo que sí le voy a decir que no se pierdan este evento que va a ser un gran evento con el cartel del barrio una buena formación de excelentes músicos profesionales y bueno ahí lo esperamos el 25 así que ya saben querido público el público de Machu Pisco quedan cordialmente invitados con cartel de barrio y ya saben no se pueden perder esto esta magnífica orquesta integrada por artistas venezolanos cubanos colombianos y su gran director Renzo Cuba peruano los hará vibrar ese día no se lo pueden perder chimpún callao y salsa por bailador gracias de la Comunidad muchas gracias muchas gracias as loved has 감 Crispin de la Comunidad jaguar no se hubiera cuidado la Comunidad y la Comunidad y la Comunidad que ya saben me Gracias.